¿Vale? ¿Vale? Bienvenido a hablar de buenas historias. Sí, un poco de nervios porque, bueno, pues... es una universidad que, bueno, que es prestigiosa y tal, y pensé que iba a ser difícil, y no sé, ya sea, viendo durante el curso, y a ver si hago amigos y demás, y bueno, a ver. El profesor tenía pinta de, no sé, de poner orden en clase, pero muy guay, o sea que muy... no sé, para ser el primer día me ha gustado la clase. Muy bien, el profe muy majo, muy gracioso, y nos ha explicado todo, cómo va a funcionar la clase, cómo nos va a evaluar, y pues tengo muchas ganas de empezar la clase. Tenía miedo, o sea, estaba nerviosa los días antes de venir a Pamplona, pero esta mañana no me he despertado bien, menos mal. Pues, me levanté súper temprano para llegar a mi primera clase, pero no me percaté que había sido cancelada por el profesor, así que ahora estoy estudiando un poco, y pues las instalaciones de la universidad la verdad son bastante cómodas, agradables, ayudan y aportan al estudio y a la concentración de los estudiantes, creo yo. Y la verdad es que espero un año ilusionante, la verdad, volver a juntarnos con los de clase, y la verdad, a ver si aprovechamos este año y lo pasamos en grande. Pues bueno, no entendí nada, pero ahí vamos, paso a paso. ¿Qué espero de este curso? Buenas notas. Ojalá, y un buen intercambio el próximo año.